¡Al cielo con el hilo de la estrella! Volveremos a levantar al Señor. Lo escucharemos rachear por Sevilla. Las bambalinas cubrirán a la madre de Dios. Las campanas anunciarán la muerte de Cristo. Los ángeles volverán a cantarla al Señor resucitado. Los miércoles de 10 a 11 de la noche, Sirios y Giralda. En el 88.0 FM y en GiraldaFM.es Porque somos cofrades todos los días del año. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa del año. Y como no puede ser de otra manera, el primer programa que nos ponemos en las manos y en la divina misericordia del Señor del Gran Poder. Hoy comenzamos ya nuestras dos horas de misión. Os acompañaremos hasta que la Virgen de la Aurora cierre las puertas de la Semana Santa del año 2022. Porque por fin tendremos procesiones de Semana Santa en la calle. Porque Semana Santa hemos tenido estos dos años, pero íntima y no en la calle. Este año volveremos a disfrutar de nuestra Semana Santa. Pero antes de que llegue, vamos a dar de sí toda esta cuaresma. Vamos a estirarla desde hoy hasta ese miércoles ya víspera del Domingo de Ramos. Donde tendremos nuestro último testimonio de pasión. Donde ya estará todo preparado. Donde la cuaresma iremos informando sobre el tiempo que hará en la próxima Semana Santa. Y sobre todo, pues bueno, con ustedes. Porque sin ustedes este programa no tendría sentido. Hoy tenemos un programa lleno del poder del Señor. Hoy inauguramos el año con el Señor del Gran Poder. Y cómo no, pues para ello tenemos que presentar a mis compañeros, a mis colaboradores. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches y bueno, encantado de estar aquí otra vez. Y Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. Ya que está, cuéntame las redes. Pues nos podéis seguir en Facebook en directo a través del Facebook de Giralda FM 88.0 Sevilla. Y a través de nuestras redes sociales Cirios y Giralda, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Os avisamos de que hoy van a ser los testimonios del Señor en los tres barrios. Hay comentarios, bueno, tener los clientes al lado porque son bastante emocionantes. Carmen, ¿cómo está ahora mismo el Facebook de Radio Girarda? Bueno, pues está, saludamos a nuestros fieles seguidores. Fátima Sánchez nos dice buenas noches a todos, deseando escucharos como todos los miércoles. Dice, estoy emocionándome ya escuchando esas palabras. Dios quiera que tengamos una Semana Santa maravillosa. ¿Mientras que no llueva? Exacto, esperemos. Bueno, Maite Moreno nos da las buenas noches y Lola Ramírez nos dice buenas noches. Tendremos un buen programa, como siempre. Pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar, Carmen, ¿te parece si comenzamos ya nuestro repaso semanal? Vamos a ello. Venga, pues vámonos. Celebrado el quinario en honor al Señor del Gran Poder. El primer quinario del año se celebró en la Basílica de Jesús del Gran Poder del 1 al 5 de enero, celebrándose así el día 6, función principal de instituto. El año comenzó en El Salvador, donde el Señor de la Pasión estuvo los días 1 y 2 de enero en solemne veneración de fieles, en su capilla de la Colegiata del Divino Salvador. El Señor se encuentra en novena. El pasado 7 de enero, en la parroquia de San Vicente, fue trasladado al altar mayor para celebrar su anual esculto, el Señor de las Penas. Hoy se encuentra también en quinario. Cambios el miércoles santo, las siete palabras piden ser la tercera de la jornada. También hay cambios en el Marte Santo, donde el cerro pasaría de nuevo a ser la primera del día, seguida de San Esteban. Bueno, pues y como colofón a este repaso semanal, pues comentar de que la Junta de Andalucía ha salido y publicado en el periódico diario de Sevilla, pues autoriza que haya procesiones de Semana Santa en la calle, pero insta a que cambien los recorridos. Yo creo que esto aquí en Sevilla puede ser un poco imposible, porque la mayoría de las calles por donde pasan nuestras hermandades son estrechas y eso supondría, por ejemplo, cambios. Cambios tales, no decimos que vayan a ser, pero cambios tales como, por ejemplo, suprimir a lo mejor paso de la calle Parra de la Macarena, o suprimir el paso por el barrio Triana de la Virgen de la Esperanza. No sé, Carmen. A ver, es un poco raro, porque si permites procesiones, nadie te dice que el llevarlo por una avenida vaya a haber menos gente que si lo llevas por una calle estrecha. Y aparte partimos de la base de que hay hermandades que por más que quieran no pueden tirar por otras calles. Por la sencilla razón de que la gente que no lo puede ver en esa calle va a estar esperándolo en la avenida. Exacto, ¿no? Y aparte que hay muchísimas hermandades que es que tienen que tirar por esa calle porque si no, no tienen otro sitio por el que tirar. O pueden cruzarse con otra hermandad y ya van creando retardo en carrera oficial y ya vienen los problemas. Claro, que esa es otra. Que es que ya, como quitemos algunas calles y hay que bordear más, los encuentros entre hermandades y el retraso en campana, más del que suele haber, yo es que la verdad creo que lo mejor es dejarlo como está. Tiene que estar muy bien tendido para que salga a la perfección como queremos. Exacto, y ya hemos demostrado aquí que los cofrades sevillanos sabemos respetar las normas y que si hay que estar con mascarilla desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la mañana para ver las cofradías, vamos a estar, pase por una avenida o por una calle estrecha. Bueno, esto será tema de debate seguramente en alguno de nuestros próximos programas. Carmen, ¿quién es el señor del Gran Poder? Dios. Roberto. El señor de Sevilla. Pues, ¿sabéis quién conoce a la perfección al señor del Gran Poder? ¿No? Pues, su hermano mayor que lo tenemos con nosotros. Don Ignacio Soro. Buenas noches, hermano mayor. Muy buenas noches a todos. Ante todo, don Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en esta noche de miércoles donde inauguramos nuestro año de la mano y del divino rostro de Jesús del Gran Poder. Nada que agradecer, es un placer estar con vosotros. Don Ignacio, ¿qué balance hace el hermano mayor del año 2021 en la hermandad? Perdón, no le... ¿Qué balance hace el hermano mayor del año 2021 en la hermandad? Bueno, pues, hago un balance muy positivo, muy positivo espiritualmente, sobre todo, porque el año 2021 ha sido cuando por fin hemos podido realizar la santa misión que tenemos prevista para 2020. Y, bueno, esa santa misión evangelizadora a la que me refiero, creo que a la vista está de todos, que ha sido una manifestación de fe, una manifestación de fervor de todos sus hermanos, de todos sus devotos que han venido desde cualquier punto de España. Y se han encontrado con el Señor, han encontrado la misericordia del Señor, han sentido la cercanía, el consuelo del Señor, que tanto se echaba de menos porque hemos estado un año para poder realizar esa visión evangelizadora y, sobre todo, en los barrios, que es donde más se han sentido los vecinos de los barrios. Han sido los que más han disfrutado, quizás, por tener una semana en cada parroquia al Señor como residente. Bueno, pues muy buenas noches, don Ignacio. Voy a empezar preguntándole por el patrimonio de la hermandad. Sabemos que María Santísima, del mayor dolor y traspaso, ha sido intervenida recientemente por don Pedro Manzano. ¿Qué otros planteamientos tiene la hermandad en cuanto a patrimonio ahora mismo, en cuanto a su juar, por así decirlo? Afortunadamente, tanto la juar del Señor como el de la Virgen gozan de muy buen estado, porque en los últimos años se han cometido muchas labores de restauración y también de nuevas facturas de algunas piezas. Prácticamente está todo, todas las juar del Señor como el de la Virgen y las insignias están a punto, están como recién estrenadas, porque se han restaurado muy recientemente. Tenemos en vista ahora la ejecución de una salla para la Virgen, pero eso se acometerá en este año, si Dios quiere. Por lo tanto, próximos proyectos en ese ámbito del patrimonio no tenemos a corto plazo. Don Ignacio, estamos ya a las puertas casi de una nueva cuaresma. ¿Cómo se prepara en la hermandad la próxima cuaresma? Pues la mandad se está empezando a preparar. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos celebrado los cultos del Señor, el quinario y la función principal. Hace apenas una semana empezaron el día 1 de enero, como todos sabéis, y el 6 de enero fue la función principal. Y ya en esta semana estamos empezando a reunirnos para preparar la cuaresma, porque cuando nos demos cuenta estamos en ella. Y bueno, la estamos preparando como todos los años, porque no sabemos cómo se va a desarrollar, cómo va a estar la situación sanitaria en ese momento, pero no podemos estar cruzados de brazos a la espera de la evolución. Nosotros estamos empezando ya a preparar todo, estamos concertando ya las fechas de la igualdad de los costaleros, los ensayos, el reparto de papeletas, las reuniones con los diputados y canastillas, como un año normal. Tenemos la confianza de que este año por fin podamos celebrar la Semana Santa en la calle, como hasta el año 2019, y por lo tanto estamos ya con las pilas puestas. Bueno, pues sabemos que en este año la juventud de la hermandad del Gran Poder habrá tenido un papel bastante importante. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra la juventud de cara a este año 2022? Pues con mucha ilusión. Y tengo que decir que estoy muy orgulloso de la juventud de la hermandad, porque ha prestado un servicio tanto a la hermandad como a la iglesia en sí, encomiable, cuando el Señor ha estado en los tres barrios, en la misión evangelizadora. Ellos han estado aportando su grano de arena, han apoyado todas las iniciativas de la hermandad, han ayudado en todo, en todo, absolutamente en todo. Han estado presentes en todos los actos que se han realizado todos los cultos, ayudando a personas con alguna incapacidad, con alguna minofalía, a acercarse hacia el Señor. Y por lo tanto están también este año muy ilusionados porque ven que, bueno, si Dios quiere, pues se puede celebrar la Semana Santa también en la calle, como decía antes, hasta el año 2019, y preparándose como todos los jóvenes, arrimando el hombro y poniendo su granito de arena en toda la vida de la hermandad. Bueno, y decimos normalmente que la juventud es el futuro. ¿Usted qué opina respecto a esto? Yo pienso que la juventud es importante que pensemos en ella ahora mismo, que es la que está haciendo posible muchos de los actos en caso de esta hermandad. Pues claro que sí, la juventud es el futuro y además todas las hermandades debemos de focalizar mucho nuestras actividades en la juventud porque hay que sembrar para recoger. y son aprendices de todos, se van empapando de toda la vida de la hermandad desde muy jóvenes, van viendo toda la forma de actuar de los miembros de junta, la dinámica que se tiene dentro de la hermandad, de los preparativos, la vida en sí de la hermandad durante todo el año, no solo en la cuarema, durante todo el año. Y por supuesto nosotros tenemos muchísimo, muchísimo interés en que se vayan formando como personas, como cristianos, como buenos cofrades, porque creemos que en sus manos estaremos el día de mañana y tienen que estar bien preparados y bien formados, sobre todo como cristianos. Don Ignacio, hemos leído hoy en el diario de Sevilla que la Junta de Andalucía pues autoriza esas procesiones en Semana Santa, pero insta a que hagan algún cambio de recorrido. Sabemos que el crecimiento de las hermandades de la madrugada, bueno, pues cada año es más extenso y sobre todo este año después de dos años sin hacer esta acción de penitencia. ¿Tiene la hermandad previsto algún cambio de recorrido, cambiar alguna calle o algo para pasar por sitios más anchos? Nosotros de momento no tenemos nada previsto al respecto y creo que ninguna hermandad lo tendrá al respecto porque todavía eso son una hipótesis que se están barajando en algunos escenarios, dependiendo de la situación que haya en ese momento. Llegado el caso pues tendríamos que estudiarla, pero veo muy difícil porque hay hermandades que salen de avenidas grandes, pero las del centro sobre todo salen de calles estrechas y tienen que pasar sí o sí por calles estrechas para llegar a la carrera oficial y para la vuelta también. Por lo tanto no veo muy viable esa idea que tiene la Junta de Andalucía de que se cambien los recorridos. Además, los cambios de recorrido exigen cambios de horario y eso está muy complicado. En la Semana Santa de Sevilla está todo eso muy ajustado y no lo veo muy viable, la verdad. Bueno, don Ignacio, y respecto, bueno, sabemos que la hermandad del Gran Poder es una de las hermandades con mayor envergadura de la ciudad de Sevilla. Respecto a la caridad, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué actos se llevan a cabo en esta hermandad? Pues la Bolsa de Caridad está actuando, ya está trabajando antes, durante y después de la pandemia. Porque durante la pandemia ha estado atendiendo también a muchos peticionarios, ya está atendiendo también, sobre todo a los vecinos de los tres barrios, con las necesidades que tenían allí. Hemos estado actuando a través de los miembros de la Bolsa, la juventud también ha estado ayudando muchísimo y no se ha desatendido ni un solo día las necesidades que nos presentaban. Y bueno, a partir de que la pandemia ya empezó a remitir un poco, pues ya se volvieron a celebrar las reuniones de la Bolsa de Caridad y a retomar la normalidad. Y hasta ahora se siguen atendiendo a todos los peticionarios que van a las instalaciones que tenemos de la Bolsa de Caridad y se está trabajando como siempre se ha trabajado. La Bolsa de Caridad del Gran Poder no ha parado ni de trabajar ni un solo día, desde que se fundara en el año 1953. Y focalizando también mucho en las necesidades de los tres barrios, de los vecinos de los tres barrios. Bueno, como acaba de decir, ¿la hermandad prioriza como en los tres barrios que ha visitado o se centra más en otros ámbitos? En el aspecto de la Bolsa de Caridad no es que priorice, sino que ha ampliado su radio de acción, no solo a los peticionarios que se acercan todas las semanas a la dependencia de la Bolsa de Caridad, sino que ha ampliado su radio de acción a los tres barrios. Y se complementan unas con otras, son perfectamente compatibles. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido ampliar la acción social y la acción de la caridad. No hemos focalizado exclusivamente ahora en los tres barrios. No podemos olvidar la trayectoria que ha tenido la Bolsa de Caridad anteriormente, atendiendo peticionarios en sus instalaciones en la calle Santa Clara. Don Ignacio, para ir ya finalizando la entrevista, unas dos últimas preguntas. Ayer tuve el privilegio de estar en los tres barrios que ha visitado el señor, y la verdad que de allí no he sido el señor del gran poder. Ellos nos han hecho a nosotros un resumen que lo vamos a escuchar después en Testimonios de Pasión, que es impresionante. Pero, ¿usted qué resumen nos hace de las santas misiones del señor del gran poder? Necesitaría cuatro programas. Lo que tenéis para hacer es un resumen. Pero, bueno, básicamente puntualizaría muchísimo la acción evangelizadora, la misión evangelizadora, el encuentro que han tenido muchísimas personas con el señor, el acercamiento que han tenido después de años de alejamiento de la iglesia y de la religión, el fruto espiritual que hemos alcanzado con la estancia del señor allí. Y, por otra parte, también, por supuesto, la acción social que estamos ejerciendo en los tres barrios. Estamos cubriendo muchísimas necesidades básicas que tienen en los tres barrios. Y creo que esos son los puntos fundamentales. A partir de ahí podríamos hablar y podríamos desarrollar cada punto, pues, horas. Porque son muchas, la casuística es muchas, son muchas personas las que se están atendiendo. Cada una con su idiosincrasia, cada una con sus problemas, con sus inquietudes. Y sobre todo, ya digo, los frutos espirituales que hemos alcanzado con la estancia del señor allí. Y bueno, y ese voluntariado que sigue trabajando incansablemente desde hace tres años, y ya este es el cuarto año, y que con vocación de perpetuidad se va a quedar allí. Porque aunque el señor haya abandonado físicamente a la parroquia, la huella del señor queda allí. Está personalizada en cada uno de los voluntarios que se esfuerzan día a día por seguir adelante con esta labor que esperemos que se perpetúe. Y por último, don Ignacio, ¿quién es el señor del gran poder? ¿Qué quién es el señor del gran poder? La pregunta es para nota. El señor del gran poder para cada cual es significado en su vida. Y yo creo que para todos los devotos y para todos los hermanos es un referente, por ejemplo, es un... la tabla de donde siempre se agarran en cualquier marejada, en cualquier momento, en cualquier dificultad, a quien hay que agradecer tantísimo. Es un padre, es un hermano, es alguien tan cercano. No se puede definir exactamente quién es el señor del gran poder para cada cual. Cada uno lo lleva a su corazón, cada uno lo interpreta de una manera. Pero bueno, aparte de ser el señor de Sevilla, creo que una devoción universal. Porque tenemos hermanos y tenemos devotos en todo el mundo. En cualquier rincón del mundo hay un devoto. En cualquier rincón del mundo hay una fotografía del señor, una estampa, un azulejo. Para cada uno será el señor algo muy importante en su vida. Para todos los devotos y todos los hermanos. Pues don Ignacio Soro, hermano mayor, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en esta noche. Y bueno, aquí ha vuelto a pasar de nuevo el señor del gran poder por nuestros estudios. Muchas gracias, don Ignacio. Gracias a vosotros. Y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para todos y no hay nada que agradecer a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Ahora es quien es capaz de seguir el programa. Difícil. Difícil. Difícil, complicado. Ha estado una entrevista bastante, bastante interesante, Juan. Un referente. La talla donde nos agarramos. Es padre, hermano, alguien cercano. No se puede definir. Con esas palabras ha terminado don Ignacio Soro la entrevista y... ¿Nos vamos ya para casa? O sea, impresionante. Como ha dicho Carmen al principio, ¿quién es el gran poder? El gran poder es Dios. Es Dios. ¿Y quién es la madre de Dios? Bueno, pues, como siempre hacemos después de la entrevista, vamos a sacar nuestra procesión de esta noche. Esta noche va a salir Dios. La esencia de Sevilla en tu radio. Radio Giralda, 88.0 FM. Con la cruz de guía ya en la calle comienzan a salir los primeros faroles del paso del señor del gran poder. Esos cuatro ángeles ceriferarios que se encuentran en las esquinas y con el señor del gran poder ya en la plaza de San Lorenzo, suena la primera saeta. Bajan los costeros para que pase al completo el paso del señor de Sevilla. En esta plaza de San Lorenzo, completamente oscura, con la única luz de esos faroles que lleva en las esquinas el paso del señor del gran poder. Pues muchas ganas de vivir esos momentos en el que el señor salga a su encuentro. Carmen, bueno, te deja todavía. Roberto, el gran poder. Una hermandad que ya está preparando la próxima cuaresma, que lo está poniendo ya todo a punto. Tiene ya, bueno, pues las reuniones con los diputados, los iguales y los ensayos. Y claro, es como dicen, no podemos estar parados. Es que no podemos estar parados, Juanjo. ¿Tú sabes cuántos miércoles nos quedan de programa hasta el miércoles santo? No me pongas nervioso que tengo que hacer los planitos de hoy. Nos quedan 13 programas, 13 miércoles. Lo tiene con todo mejor que nosotros. Carmen, el hermano mayor ha hecho un balance muy positivo de la santa misión. Dice que la ciudad se ha encontrado con su misericordia. ¿Hacía falta la misericordia del señor del gran poder? Sí. Después de lo que llevamos vivido, de no tener procesiones en el 2020 y no tenerlas en el 2021 tampoco. Yo creo que hacía falta el tener al señor cerca a que nos llenase de fe de nuevo, a que nos dijese con esa pose y esa cara estoy aquí y todo va a ir bien. Y yo creo que lo han conseguido. Han conseguido y como ha dicho bien el hermano mayor, personas que llevaban años sin poder verlo, sin poder ir a la basílica por diversos motivos, ya no la pandemia. Pues que lo hayan podido tener cerca y tenerlo de vecino durante todos esos días, la verdad es que ha sido algo que hay que quitarse el sombrero con la hermandad del gran poder. Antes de marcharnos a escuchar a nuestros patrocinadores, me ha gustado mucho lo que nos ha dicho el hermano mayor don Ignacio Soro cuando le hemos preguntado por esos posibles cambios en la Semana Santa de Sevilla y nos ha dicho que no es muy viable porque, bueno, supondría cambiar horario, recorrido y que a unas malas se reunirían, pero... Hay que cuadrarlo muy bien, como he dicho antes, para que eso quede bien, Juan. Efectivamente. Nos vamos a marchar en cuanto volvamos, antes de testimonio, vamos a debatir un poquito sobre la Junta de Andalucía y lo que ha dicho, sobre este cambio de itinerario. Os dejamos con Dios en su plaza. Y que tiramos con Dios, para su madre, 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 para su madre. Metros por Asla, Vasito de Leche, La Peña No Afloja, Domus Bi y Giralde FM ponen en marcha la acción solidaria Metros por Asla. El 30 de enero, en la Media Maratón de Sevilla, dos componentes de este grupo de asociaciones se comprometen a correr 10 metros por cada euro donado al Bizzum 666-39-1181. Lo recaudado se destinará para la asociación Asla y para la investigación del Alzheimer. Además, realizarán dos sorteos entre los donantes. Es tu momento de ayudar. Toda la información en www.aslaalzheimer.org. Empieza el 2022 de la mejor manera. Radio Giralda, volvemos a estar a tu lado. Asesoría Rivas, Luis Montoto, patrocina esta recomendación. Cuando emprendas un negocio, delega los trámites burocráticos en profesionales. De esta manera, evitarás errores con la administración que pueden afectarte económicamente. Asesoría Rivas, Luis Montoto, ha patrocinado esta recomendación. Recomendación de Pandora. Fenómenos paranormales, rutas e investigaciones. Conocer las historias, curiosidades y leyendas de tu ciudad siempre enriquece tu nivel cultural. Nunca es tarde para aprender realizando rutas por nuestra Sevilla. Es un consejo de Pandora. Fenómenos paranormales, rutas e investigaciones. Empresa patrocinadora de los misterios de Pandora. Recomendación literaria de Giralda FM. Si estás buscando risas y sonrisas, deslizadas entre la relevancia y el surrealismo, lo que necesitas son historias breves e ideales para escuchar durante los tiempos muertos. Empieza comprando Relatos incómodos, de José Manuel Soto Guerrero. Esto ha sido una recomendación literaria de Giralda FM. Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Siente Sevilla. Radio Giralda. Siente Sevilla. Radio Giralda. Siente Sevilla. Escuchas Radio Giralda. En el 88.0 FM. Metros por Asla. Vasito de leche. La peña no afloja. Domus Bidi y Giralda FM ponen en marcha la acción solidaria Metros por Asla. El 30 de enero, en la media maratón de Sevilla, dos componentes de este grupo de asociaciones se comprometen a correr 10 metros por cada euro donado al Bizzum 666-39-1181. Lo recaudado se destinará para la asociación Asda y para la investigación del Alzheimer. Además, realizarán dos sorteos entre los donantes. Es tu momento de ayudar. Toda la información en www.aslalzheimer.org. Empieza el 2022 de la mejor manera. Bueno, pues volvemos después de escuchar a nuestros patrocinadores y yo creo que es el momento de nuestro debate semanal. Esta semana, bueno, pues esa noticia que ha sacado la Junta de Andalucía de que efectivamente va a haber Semana Santa con total normalidad, pero con algunos cambios en los recorridos de las hermandades. ¿Cómo lo veis? ¿A favor? ¿En contra? A favor, si está bien hecho. En contra, si... Yo estoy más en contra que a favor, pero bueno. Es que vamos a ponerlo en contexto, ¿vale? Nos vamos a una calle estrecha, Santa Ángela de la Cruz. Por ejemplo, por ahí pasa la amargura, pasa los Javieres, pasa el Carmen, pasa la Macarena y muchas otras. ¿Qué van a hacer con la calle? No sé. Pensarán que se ensancha de repente y pasa. A ver, es que... O aforo limitado. Es que hay calles que no puedes suprimir por mucho que quieras. Pero, a ver, es que a mí me hace gracia, y lo siento por si alguien lo piensa, lo del aforo limitado. Vamos a ver. ¿Cómo limitas el aforo en una calle en Semana Santa en Sevilla? Es que no se puede. Es que si tú vas a poner un límite de aforo en el momento en el que la cofradía esté dentro de la calle, ya tienes el aforo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Una cofradía sola por una calle por tal de que no haya qué? Ya hemos visto que sabemos que está con mascarilla y la gente que no quiera aglomeraciones no va a ir a esa calle. Es que, por ejemplo, te he dicho Santa Ana de la Cruz, ¿cómo te puedo decir? La calle Sierpes. Mira, calle Sierpes, calle Jesús del Gran Poder. Franco. Franco. La misma plaza del Duque, que con las sillas y todo se estrecha muchísimo, y por ahí no solo pasa una hermandad. Es que viene el silencio de un lado, el santo entierro, el museo, el Gran Poder, la Macarena. Vienen 20. ¿Cómo limitas tú la plaza del Gran Poder ese día? ¿Qué va a estar toda la gente si dice de aquí a allí no se puede pasar? ¿Qué va a estar la gente de X rayas para allá? No se puede, no puede. hoy he leído yo en un foro, bueno, en los foros hay clases y clases de opinión, y verás, hay miles de personas que no tienen una opinión distinta. Uno de ellos decía de que él tenía la solución para la mañana tan, entre comillas, problemática del Vienes Santo, que es la esperanza de Triana en la calle Pureza, solamente la cofradía, solamente la cofradía y sin público, y la otra solución que daba es, en el caso de la Macarena, la Macarena por su barrio, sin público, o por feria y resolana. ¿Y qué va a estar? ¿Toda la gente en la plaza del Alto Zano o en la plaza de la Basílica y la Macarena? O sea, no metes a nadie en parras, pero metes a toda la gente en la plaza de la Basílica y la Macarena. ¿Y ahora cómo controlas tú que no haya nadie ahí y que esté todo el mundo en otro lado? Es que es incomprensible, es que incluso las hermandades no lo van a querer así, porque yo entiendo a una hermandad que dice, vale, por ejemplo, en el caso de la Macarena o de la Esperanza de Triana. Ponte que la Esperanza de Triana llega a Pureza. ¿Tú te crees que ese hermano mayor y esa junta de gobierno va a decir, vale, nosotros solos en la calle Pureza? O sea, en tu calle es donde tienes tu capilla, en este caso. ¿Sola? Ahí tú, sola. Pues ya para eso, entra en silencio, o sea, baja el puente y ya de la Alto Zano a Pureza, ve en silencio y te ahorras por lo menos X minutos de banda. Es que no es comprensible. Es que como, por ejemplo, ya que estamos tocando la madruga, el silencio que va a entrar solo. No, es que el silencio tendría que ir solo desde que sale hasta que entra. Porque son todas calles estrechas. No tiene sentido, eso no tiene sentido. O sea, y aparte, dices tú, en las calles estrechas, no, porque esto, o sea, depende de qué calle estrecha, porque las que les convienen no las van a quitar. O sea, Sierpe, por ejemplo, y Tetuán. Pero es que si me quita la calle Sierpe, eso es, ¿de dónde metemos la carrera oficina? No, no, pero no estoy diciendo que se quite. Me vengo a referir que después empezamos con el tema de por las calles estrechas se pueden quitar. Se pueden quitar, ¿cuál? ¿Qué quita Sierpe? Chapinero. O le vas a decir al consejo de hermandades, miren ustedes, las sillitas que van desde la esquina de la confitería de la campana hasta el ayuntamiento, ustedes las tienen que quitar porque como es una calle estrecha, te va a decir el consejo, ven, te voy a decir lo que voy a quitar. Es que no tiene lógica ninguna. Y es lo que ha dicho el hermano mayor del gran poder, las hermandades de centro son todo calles estrechas. Todo. Es que tú suponte, tú suponte que ahora hay que cambiar un recorrido, ¿vale? Y ahora dicen, por ejemplo, el gran poder, a la Macarena, a la Esperanza Triana, a las tres más gordas de la madrugada. No, no, tienes que cambiar vuestro recorrido. Si tienes que cambiar vuestro recorrido, ¿por dónde metemos al señor? Es que para cambiar el recorrido de algunas hermandades tendrían que estar, por ejemplo, tres hermandades juntas para no solaparse en X Calle o en la Campana incluso. Mira, en los foros se está hablando, ¿vale?, de que si hay que cambiar recorrido, de, por ejemplo, que se ponga la carrera oficial por la calle Tetuán, perdón, sí, en vez de la calle Sierpe Tetuán, y que las hermandades de Triana vengan por Alfonso XII. Vamos a ver, Madri Cántaro, si se está quitando la calle Sierpe para la calle estrecha, ¿por qué las mete por Alfonso XII, que lo más amplio que tiene es la plaza del museo? Pero, es que es de risa. Es que es de risa. Pero eso, ¿qué vuelta es? Y al final, que la calle Tetuán es más ancha, pero que tampoco nos creamos que la calle Tetuán es aquí la avenida de la Constitución. Efectivamente. Que es un poquito más anchita, que estamos acostumbrados a verla más ancha porque cuando se ponen las sillas en Sierpe la vemos más estrecha, pero que tú le metes las mismas sillas a Tetuán y te queda chispa más o menos, en Sierpe. Y aparte, tú ahora lo haces así, tú pones, por ejemplo, sustituye Sierpe por Tetuán las hermandades, por ejemplo, las que ven de Triana, que tienen que salir una hora antes para el rodeo. Y da más vueltas. Y al final se acaban metiendo por más estrecha. Marqué de parada, Esfonso XII. Claro. Pero aparte, es que ya no entramos en que haya que cambiar el recorrido. Es que una hermandad para cambiar el recorrido, ella tiene que hablar con las otras ocho del día. Porque, por ejemplo, y por un ejemplo... Eso es lo que he dicho antes, que tienen que organizarse porque si no se van a solopar en alguna calle. Mira, las siete palabras... Se van a cruzar con el cortejo en algún momento. Exacto. Las siete palabras. Las siete palabras está intentando ser la tercera. A ver, está en su derecho a ser la tercera, por supuesto, ojo. Pero yo, por ejemplo, no me metería delante de una hermandad de barrio como es San Bernardo que atrasa su salida y su entrada porque pasaría a un lugar más lejano. Pero, si me metería de San Bernardo entre San Bernardo y Urbuenfin, las siete palabras, y ya no está con una hermandad de barrio. Ya la debe libre. Pero es que ahí volvemos al tema de siempre porque cuando no es una cosa es otra. Vamos a ver. Cuando se hace... Eso ya sería otro debate, pero cuando tú haces un planning del día y tú metes a las hermandades, va bajo un criterio. Es decir, aquí se sabe que el orden de los días va de la más nueva a la más antigua salvo la madrugada que es al revés. De la más antigua a la más nueva. Vale. Si ahora aquí todas las hermandades nos ponemos en querer pasar antes por no tener retraso, es más fácil que se sienten los ocho hermanos mayores o los nueve hermanos mayores con el delegado del día que sea y busquen una solución al camino ahora yo voy aquí ahora yo voy allí. Vamos a poner otro tipo de soluciones antes que eso porque es que pasa lo mismo. Es que tú dime a mí ahora las siete palabras la tercera. Vale. Y ahora tú tienes que ponerte de acuerdo con San Bernardo, el Buen Fin, el Baratillo, con todas porque todas tienen que modificar sus horarios. Es que el orden que daría la Carmen, uy la Carmen, el Carmen, la C, las siete palabras, San Bernardo, el Buen Fin, la Lanzada, el Baratillo, el Cristo de Burgos y los Panaderos. Pero que el orden al final es lo de menos pero es que tú dime a mí. Pero es que ya vamos tarde, es que ya ¿a qué hora vamos a terminar si normalmente la Virgen de Regla entra a la Catedral a las doce? Pero por eso te digo y aparte que ya no es solo eso es lo que hablábamos con lo de la Junta. Es las calles las que nos encontramos a otras hermandades porque pasa y pongo un ejemplo personal que el Lunes Santo cuando San Pablo llega al centro tiene a Santa Genoveva por un lado a Redención por otro llegando nosotros a Campana cuando sales de Campana tienes a Redención detrás a Santa Genoveva entrando por un lado a San Gonzalo por otro a la otra por otro no te puedes mover porque ya está cuadrado con los demás. Si tú te quieres descuadrar tienes que empezar a trastocar los recorridos y los horarios de todo. ¿Ya hay algún problema en años normales? Como para cambiar el Marte Santo. Bueno, yo creo que ahí mejor. Otro. Esa es otra pesca ya que se muerde la cola. Ahora el cerro vuelve a ser la primera. Una parte del cerro de hermandad no quiere que el cerro vuelva a ser la primera y San Esteban la segunda para entrar un poco más tarde. Es que son tonterías. Vamos a ver. Es que vuelvo a lo mismo. Aquí se puso un criterio y el Consejo tiene un criterio en el orden de días. El domingo de Ramos la primera es la borriquita y la última es el amor. Y a partir de ahí por orden de antigüedad. El lunes santo de la más nueva a la más antigua. El martes santo igual. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta ir delante de una o que la que va detrás tuya te mete prisa? Es que a todos nos mete prisa alguna hermandad. Pero es que por ejemplo las tres de negro volverían en las últimas. Estudiante, Javier y Santa Cruz. Las tres últimas, las de negro. Vale, y no quieres las tres últimas de negro juntas. ¿Vale? O sí. Las intercala. Pues como ha estado toda la vida. ¿Qué pasa? Es que, a ver, yo creo que esto es más un capricho de hermandad. Que es el, pues yo no quiero ir delante de o detrás de porque me agobia. Es que a todos nos agobia una hermandad. Porque a San Pablo le agobia Redención, a la Macarena le agobia el Carvario y Triana, a Triana le agobia el gitano. A todas les agobia a alguien. Entonces no podemos estar aquí cada vez que una hermandad agobia a otra. Ah, pues yo no quiero aquí. Y hablando de los gitanos, los gitanos que ha pedido un adelanto de 15 minutos para que... Pero eso no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido porque depende del año que le toque, va a entrar... Yo he leído por ahí que el adelanto es para que el señor entre en la campana de noche. Pero ya no es que entre de noche y de día. Es que... Yo lo he leído así en Instagram. Es que como nos pongamos a adelantar a madrugada todos los años va a estar el palio de Ana Mercé en campana y va a estar la cruz de que dé silencio. Eso tiene una fácil solución. Si quieren entrar antes en campana que organicen bien el tramo, que apechuguen bien los tramos y el señor entra en campana que dice que no es donde... Lo que no se puede es tener un tramo organizado, el resto de los tramos del paso de Cristo desorganizado y ahora que venga la Virgen media hora después del Cristo porque no hay ningún tramo puesto. Primero organiza lo tuyo y luego pide lo demás. Hablando de los gitanos, antes de que se me olvide, un candidato, Carlos de Paz, bueno, pues ha propuesto, va a proponer a sus hermanos y a Palacio, por supuesto, de que el señor de la salud vaya a Triana por el 25 aniversario de la vetificación del Pelé, el primer mártir gitano y que culminaría con una misa flamenca en la plaza del Altozano. Y eso, bueno, pues si sale, será motivo de hablarlo en nuestro programa con el hermano mayor y demás y que nos cuente un poquito. Volviendo al tema que nos incumbe, el cambio de recorrido de calles, es que yo creo que en Sevilla es inviable, lo decían a los compañeros del Llamador, es inviable que en Sevilla, pues allá... Yo creo que no se va a llevar a cabo la verdad. Porque tú lo haces en Málaga, Málaga son todos, entre comillas, calles anchas. En Córdoba, más que nada porque no puedes meter en esos pronósticos, entre otras cosas. Claro, pero aquí en Sevilla ¿qué quitas? Porque es que hasta la Constitución se queda estrecha cuando se ponen las sillas. Y me ha constituido el grande. Esa es otra, la silla. La silla, pues todos los abonados, el que tenga cuatro tendrá cuatro, el que tenga seis tendrá seis, el que tenga dos tendrá dos, el que tenga una tendrá una. Claro. Y pegaditas, con las mascarillas. Y pegaditas, y pegaditas. Pero vamos a ver, si es que hemos visto, o sea, es que vamos a ver, hemos visto el 16, el 6 de noviembre, el 16 digo yo, el 6 de noviembre, la salida extraordinaria del gran poder desde la catedra. Hemos visto la salida extraordinaria de la Candelaria. Hemos visto la Virgen de los Reyes, la cabalgata. Y no ha pasado nada. Ha habido gente, ha habido aglomeración como siempre y todo el mundo con su mascarilla. ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Problemas en la silla? Es que no lo entiendo. Esa es otra, es que queremos evitar las aglomeraciones, quitamos las calles estrechas para evitar aglomeraciones, pero luego, nos ponemos la silla juntas. Pero es que tú tampoco le puedes quitar un abonado la silla que lleva allí X años. No digo que le quiten la silla, digo que no tiene sentido las calles. Claro. No tiene sentido ninguno. O sea, ¿por qué quitar las calles estrechas y luego, sin embargo, deja la silla igual? Es que tú ponte, tú ponte que, por hecho o por B, diga el consejo, venga, pues no se puede pasar por ninguna calle estrecha o las calles estrechas aforadas. Es que vamos a hacer, por ejemplo, la vuelta del amor. Lo de aforarla, no. Vamos a hacer la vuelta del amor. El amor estaría solo desde la catedral. ¿Placentines? Solo. ¿Alemanes? ¿Sola? ¿La calle Franco? ¿Sola? ¿Cuándo empezaremos a tener gente? En la plaza de Salvador. Por ejemplo, de hecho, la vuelta del amor. Te voy a hacer la vuelta, yo qué sé, de una de que venga por el postigo, ¿cuándo va a empezar a tener gente? ¿Cuándo llega el baratillo? ¿La calle Alfie? Bueno, en el cerferí no se puede tener algo porque coge con la avenida el postigo vacío. Es que yo para eso saco a mi imagen a la calle para que no la vea nadie. ¿Para que no la vea nadie? No, no, no. Y después de dos años no puedes aforar una calle. Claro, claro. No puedes controlar el aforo de una calle. Eso es igual que cuando el alcalde, Espada, puso vallas en la Z y el domingo de Ramón iba a la amargura por ahí que a mí me daba pena ver a la amargura. Iba sola. Porque es que iba sola. Además creo que fue el año que llovió, ¿eh? No te puedo asegurar el año pero me acuerdo que un año dijo lo de las vallas que hubo vallas en el postigo o vallas en la Z o vallas en varios sitios. Es que, a ver, yo pienso en esa hermandad y tú dices es que yo qué hago, me gasto el dinero que te gastas en flores, ceras, sirios, bandas y lo que no son bandas. ¿Para qué? Para que en este tramo de calle que tardo media hora en pasar vaya yo viéndola a ella. Es que yo para verla a ella no necesito que esté en la calle. Sacarla, claro. La veo en la iglesia y punto. Es que estamos rizando el rizo en la Semana Santa aquí en Sevilla cuando es la única Semana Santa que está cuadrada y da problemas. Imagínate si nos ponemos a trastocarla de ahora corto por aquí, ahora corto por allí, ahora cambia esto. Es que es imposible. Es que, mira, nos vamos a ir, por ejemplo, a un punto emblemático, la Cuesta de Rosario. O sea, tú en la Cuesta de Rosario pones vallas, la fora, ¿vale? ¿Tú te crees, Roberto, por ejemplo, que una macarena después de dos años que la macarena pasa por la Cuesta de Rosario va a pasar la macarena sola por la Cuesta de Rosario? Porque es a mí que venga el alcalde o quien sea y que me lo cuente porque es que me río. Y menos con una grande como en la macarena. Pero no te digo yo una grande, te digo una pequeña. Cualquiera que pase por ahí. Cualquiera, cualquiera. No puedes controlarlo. No puedes. Es que por ahí, dime tú a mí, un martes santo con la Virgen de la Encarnación o con la presentación al pueblo de San Benito o con la Candelaria, dime tú a mí ahí qué hace. Queremos, perdona, queremos afora, me estoy acordando, queremos afora o poner vallas o restricciones o lo que sea en la Cuesta de Rosario pero hace un mes y poco la Candelaria subió a la Cuesta de Rosario. Sí, sí. Y ella la subió y el Cristo la bajó. Y el Cristo la bajó. O sea, vamos a ir poniendo ya la cabeza en el suelo. Yo creo que las calles no se pueden aforar. Las calles o se cierran o se abren pero no puedes aforar la calle. Pero una cosa muy distinta es que tú a lo mejor afores una calle que no pase una cofradía o algo por motivos de seguridad, de vía de emergencia, de evacuación, por lo que pueda pasar. Vale. Pero otra cosa es que por fastidiar diga, aforo a esta calle y ahora llegue como el año que ha comentado Carmen, perdona, de la amargura que salí yo ese año y llegamos a Santa Ana de la Cruz y que estaban las hermanitas y la gente que estaba en los barcones. Nadie. Empezó a llover y el palio se metió para San Juan de la Palma es que literalmente corriendo. O sea, si tenía que ir recto. Bueno, pero que no tenía gente en el sentido de te atorbar a gente. Es que aquí no sé si es que es en esta ciudad por esta ciudad o es en Andalucía o no sé en qué mentalidad estamos que es que queremos la vara de medir distinta para cada cosa. Es que tú tienes en cuenta... Y perdona, para la Semana Santa todos son problemas. Para la Semana Santa hay que medir aforo, que medir sillas, que medir restricciones sanitarias, que medir cambios de las hermandades. Cuando llevamos dos años sin nada y hemos demostrado cuando ha salido un paso a la calle que se puede hacer perfectamente y que no ponemos problemas. A la vista está el campo de Icandelaria. Exacto, que si tenemos que estar 12 horas con la mascarilla estamos 12 horas con la mascarilla. Ahora, para partidos de fútbol, discoteca, bares, estar en un teatro o irte al parque a tirarte al césped ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Es que es de tocanarices, por no decir otra cosa, que siempre se ataque a lo mismo. Siempre a lo mismo, a la Semana Santa. Bueno, pues al que no le guste que se vaya a la playa como se ha hecho toda la vida o que se quede en su casa. Pero aparte de todo vamos a tener yo por mi parte yo pienso que esta Semana Santa aparte de atípica va a ser un tanto extraña. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo soy de los que piensan de que este año por la fecha que cae oye, a lo mejor me equivoco voy a hacer una ola de calor que ojalá. Yo creo que va a ser una Semana Santa de ahora lluevo, ahora es campo, ahora te fastidio, luego puedes salir, ahora. ¿Y a qué va a dar pie eso? A que este año se arriesguen más que otros años. ¿Por qué? Por el simple hecho dos años de... No hemos estado en la calle dos años. Si pasa, va a pasar así. Van a arriesgar las hermandades. Van a arriesgar y a lo mejor en la esquina se moja y se tiene que volver. Y como lo hemos comentado antes tú y yo, Juanjo, hemos comentado que las palabras que más vamos a comentar yo creo que van a ser se refugia, sale, no sale, vuelve sobre sus pasos. Pero si comentamos eso que sea por un tema meteorológico y que... Claro, no por COVID. Exacto, a ver, que a mí me daría mucha pena, pero si... Yo lo prefiero comentar, Exacto, pero si por ejemplo un domingo de ramos estamos en el porvenir y de repente la paz se tiene que volver para atrás o como le ha pasado muchos años refugiarse en el arco del postil y del ayuntamiento es una faena, por supuesto que es una faena, pero yo prefiero retransmitir eso, aunque parezca mal, ¿no? a decir que no hay Semana Santa por COVID. La verdad que, oye, por mí que haga sol desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección todos los días, calor tampoco, que aquí cuando aprieta la calor nos morimos, pero que haga buen tiempo, pero que yo prefiero decir se está mojando y se tiene que refugiar a decir que no sale. Hombre, yo creo que las dos son dolorosas, ¿no? Porque va tu imagen bajo una manta de agua. Claro, no, pero que lo prefiero yo también decir, sí, aunque no quiero, A ver, pero ya sabemos que el tiempo es muy cambiante y lo mismo tú llamas a la hora de la salida y te dicen no pasa nada, que lo mismo una nube aparece y te cae en tres gotas y te fastidia y ya te tienes que volver. Mira, en el Facebook nos comenta Miguel Mecinas, escudero, buenas noches Miguel, vallas en la Cuesta del Rosario. No sabemos si será como medida de aforo de COVID o medida de seguridad. A ver si puede Miguel y no lo explica. Creo que se refería a lo que estábamos hablando de las vallas en las setas, en la Cuesta del Rosario. Fátima Tan Sánchez también nos ha comentado y dice totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Carmen. Aquí parece que hay COVID para lo que quieren. Es vergonzoso. Pues a ver si Miguel Mecina, si sigue todavía viéndonos en directo, nos puede comentar eso de vallas en la Cuesta del Rosario. Más que nada por salir de dudas. antes de marcharnos a los patrocinadores, a las once vienen los testimonios. Sí. No digo nada. Por ir cerrando este tema de debate, si tuvieseis que cambiar algo, algún recorrido, ¿qué se cambiaría? Yo cambiaría la tontería de las hermandades. El pijerío que hay, ¿verdad? Sí. O sea, aquí hace falta alguien que ponga las hermandades en su sitio y lo que hay es lo que tienes que tener y punto. Dejémosnos ya de ahora quiero esto y ahora quiero lo otro. Estoy de acuerdo con Carmen. Hombre, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta es, como se dice vulgarmente, un vaculazo y aquí se hace lo que el señor hasta el bispo diga y punto. Por supuesto. Porque al fin y al cabo es el que manda en el tema de las hermandades de Cofradía. Por supuesto. Que no se ponen de acuerdo vaculazo por decreto, esto, no te gusta, es lo que tiene. O no salga. ¿Está? Sí, sí, es que es lo que va a haber que hacer aquí. Sí, sí, no, yo creo que esto se arregla, ya lo he dicho, con un vaculazo. Porque por mucho el consejo, oye, que hace su buen trabajo el consejo, que da a mirar el trabajo el consejo. Pero son personas y no... Efectivamente, que igual que me equivoco yo, se equivoca él, se equivocamos todos. Pero, ¿no se soluciona? Vaculazo. Aquí se hace lo que yo diga que pasa si el señor al bispo. Y punto. Y verá, como así se quita las tonterías. Bueno, la mandó el arzobispo. ¿Es lo que hay? ¿O no? Yo estoy de acuerdo. Es que yo creo que siendo Sevilla la madre maestra de todas las semanas santas, no haría falta llegar a eso, pero es que yo creo que se va a llegar a eso. Porque es que... Sería un poco triste llegar a eso, también te digo. Sí, sí. Sería un poco triste. Pues bueno, ahora cuando volvamos, porque hoy tenemos dos horas donde me voy a despedir hoy, que llevo yo a decir me voy a despedir. No, no, no. De 11 a 12 vamos a tener los testimonios. Y vamos a tener unos coloquios de testimonio que si somos capaces de hacerlo, ¿vale? Estarse muy atentos porque a gracia le preguntamos, le pregunté en este caso, ¿es el Señor del Gran Poder el verdadero Dios? Su respuesta en cuanto volvamos. Metros por Asla, vasito de leche, la peña no afloja, Domus B y Giralde FM ponen en marcha la acción solidaria Metros por Asla. El 30 de enero, en la media maratón de Sevilla, dos componentes de este grupo de asociaciones se comprometen a correr 10 metros por cada euro donado al Bizum 666-39-1181. Lo recaudado se destinará para la asociación Asla y para la investigación del Alzheimer. Además, realizarán dos sorteos entre los donantes. Es tu momento de ayudar. Toda la información en www.aslalzheimer.org Empieza el 2022 de la mejor manera. www.aslalzheimer.org 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 Radio Giralda, volvemos a estar a tu lado. 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 Qué bonita es la radio, qué bonito es dedicarse a ello. Radio Giralda, patrocinada por la Escuela de Locución y Televisión de Sevilla, isar.org.es. Radio Giralda, volvemos a estar a tu lado. 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 Y tú no haces nada Perdóname, quizás no tenga nada que ofrecerte Sencillo, soy de barrio, ser humilde hasta la muerte Quisiera regalarte yo la luna y todo el cielo Te entrego el corazón porque otra cosa yo no tengo Si el amor me duele, dejaré que duela Ya no pienso yo sufrirte Cuando te conviene, llama hasta mi puerta Y luego te vas Yo no quiero más Y no quiero más Estos perdonados habiendo herido mi corazón Radio Giralda, la información de tu ciudad 88.0 FM Metros por Asla Vasito de leche, La Peña no afloja, Domus B y Giralda FM Ponen en marcha la acción solidaria Metros por Asla El 30 de enero, en la media maratón de Sevilla Dos componentes de este grupo de asociaciones Se comprometen a correr 10 metros por cada euro donado al Bizum 666-39-1181 Lo recaudado se destinará para la asociación Asla Y para la investigación del Alzheimer Además, realizarán dos sorteos entre los donantes Es tu momento de ayudar Toda la información en www.aslalzheimer.org Empieza el 2022 de la mejor manera Bueno, pues afrontamos nuestra segunda Hora de programa Y llega el momento de los testimonios De lo que llevamos esperando toda la noche Antes de eso, nos vamos a ir a Facebook Porque María Jesús Crespo nos dice Dejemos la Semana Santa como está Que el COVID va a estar en la Semana Santa Y la Feria va a estar igual Fátima Sánchez ha venido para quedarse Como la gripe y otras Y Carmen, tú tienes por ahí una noticia, ¿no? ¿Qué comentar? Pues sí, me llegaba ahora una noticia De ABC En el que se informa Que las cofradías de Sevilla Aplazan los ensayos A la espera del protocolo De la Consejería de Salud Bueno, pues por lo visto La Junta de Andalucía Ha pedido al Consejo Que ha pedido a las hermandades Pues recomendaciones para los costaleros Para este tiempo de ensayos que viene Por mi parte Comentar lo que había dicho antes Para esto sí se pide Después de que tienen que pasar Y hacerse unas PCR Antes y todo Y para otras cosas no En fin La vara de medir Creo que habría que cambiarla Carmen, vamos a inaugurar los testimonios, ¿no? Vamos a ello Luego si sobra tiempo Comentaremos un poquito más Lo de la noticia Perfecto Bueno, pues vamos a comenzar Nuestros testimonios de pasión De este año 2022 Antes de nada Pues darle un recuerdo A nuestros compañeros José Godino y Raúl Macías Que, bueno, gracias a ellos Está la idea de testimonios de pasión En nuestro programa Y que el año paséis Sieron un trabajo extraordinario Este año comenzamos Con la Santa Misión Esa misión que ha protagonizado El Señor del Gran Poder Y, bueno, yo creo que Ya es hora de empezar Porque vamos a escuchar Unos testimonios Muy, muy emocionantes Roberto, ¿con quién empezamos? Pues vamos a empezar Con Doña Ana Una señora Del barrio de Santa Teresa Que nos ha dejado unas palabras Que, bueno, bastante interesantes Vamos a escucharlos, Juanjo Mira, pues vamos a ello La visita del Señor del Gran Poder En tres barrios Sobre todo en esta parroquia de Santa Teresa Pues, la verdad, muy bien Muy bien, muy bonito Ha venido mucha gente Y, la verdad Ha estado muy, muy, muy bien Muy bonito Porque hacía tiempo Que no se veía el Gran Poder Y, claro Y haberlo, pues, claro Eso Pues Da alegría Una vez que ha pasado Ya las santas misiones Y que el Señor ha estado aquí ¿Se ha notado que se ha quedado El Espíritu del Señor del Gran Poder En el barrio? Sí Sí, la verdad que sí Sí, sí Sí La verdad que sí Es que Eso, como digo yo Es para Sentirlo Verlo Y Y ya está Y Llevarlo Llevarlo Pues Ana Muchas gracias A ustedes Gracias El Espíritu del Señor Se ha quedado Y hay que llevarlo Ese comentario Que nos dejaba Doña Ana Una Señora del barrio De Santa Teresa Y la verdad que No le falta Ninguna razón El Señor del Gran Poder Cuando pasa por Nuestras vidas Pasa para quedarse Qué bonito de eso, Roberto Carmen Yo que me meto en todo Me metí en una peluquería Que hay al lado de la parroquia ¿Y allí con quién hablé? Pues allí estuviste con Doña Mercedes Otra vecina de De los tres barrios Que también pues tuvo la suerte De poder disfrutar del Gran Poder Tantos días cerquita Así que vamos a ver Lo que para Mercedes Fue la visita del Gran Poder Pues muy cerquita De donde ha estado El Señor del Gran Poder Tiene Mercedes Su establecimiento Al lado de la parroquia De Santa Teresa Aquí en la Plaza de las Moradas Mercedes Buenas noches Buenas noches ¿Qué ha supuesto La visita del Señor del Gran Poder A este barrio? Algo único Algo maravilloso Y la gente Lo ha recibido Con tanto cariño Tanto amor Que le ha beneficiado El barrio Espiritualmente Y Y bueno Lo que se puede decir De De la visita Mira El Señor vino Pero ¿Ha venido para quedarse? Aquí se ha quedado En el barrio Aquí se ha quedado En el espíritu De las personas En la En lo que Es lo que Representa al Señor Es lo que representa En su ayuda Porque el barrio Siempre nos hemos ayudado Unos a otros Y eso es muy importante Muchas gracias Mercedes Muchísimas gracias Carmen El Señor ha venido Para quedarse Y eso es lo importante Sí Yo creo que Es el El mensaje más clave Que Que llegó Y creíamos Que llegaba Y pasaba Pero como bien dijo Ignacio Sánchez En su maravilloso pregón El gran poder Nunca pasa Siempre se queda Mira Antes de seguir Con los testimonios Es que tenemos El Facebook Que nos están comentando Sí Por ejemplo María Jesús Crespo Nos dice A ver si en feria Pueden también Tantas trabas Como en Semana Santa Sí Y Sergio Pina Tienza dice Lo que tiene que haber Es más concienciación De las personas Que vienes a ver Las procesiones Se sabe Que seríais capaz De matar Por tener un buen puesto Para ver a vuestras preferidas Pero las circunstancias Instan a tomar medidas Y hay que anteponerle A vuestros deseos Por el bien común Lleva la razón Lleva la razón Lleva la razón Sí Ahora lo comentamos Bueno Algo único Y maravilloso Que ha beneficiado Espiritualmente Roberto Sí La verdad Cuando ha dicho también Que ha cambiado El barrio Y ha dicho Mercedes Sí El barrio ha cambiado El barrio lo recibió Con mucho amor Y el barrio Ha cambiado espiritualmente Yo creo que es verdad Juanjo Yo creo que El señor cuando ha pasado Ha pasado Y se ha quedado Ahí En la vida de la gente Como hemos dicho antes Y eso es lo que ha cambiado Pues aún en la En la plaza de las moradas En la iglesia de Santa Teresa Donde estuvo el señor Del gran poder En su último tramo De santas misiones Estuve con natividad Que curiosamente Pasó por allí Que es la encargada De los mayores De la parroquia De Santa Teresa Y nos dijo algo Bastante Interesante Que a continuación Vamos a escuchar Pues en el espíritu Del señor del gran poder También están Los mayores Tenemos aquí con nosotros A la responsable De los mayores Del barrio Sobre todo De la parroquia De Santa Teresa Donde estuvo El señor del gran poder Natividad Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué ha supuesto Para usted Que está metida En la parroquia Que el señor del gran poder Visita este templo? Hombre, es una cosa Muy grande Porque la ha visitado A los 52 años Que estuvo aquí Diez días también ¿Qué se le pidió Al señor del gran poder En esos días? Hombre, yo por lo menos Le pedía mucha fe Y mucho para los mayores Y para el barrio Que está necesitado ¿El señor vino Para quedarse Natividad? Hombre, claro Sí que ha venido Para callarse Se ha notado ¿No ha gastado? Sí, sí Claro Sí que se ha notado Mucho, mucho Pues Natividad Muchísimas gracias A ti Pero Doña Natividad Nos ha vuelto a comentar El señor vino Para quedarse Y si te fijas Roberto Todos los comentarios Siguen siendo los mismos Ha estado muy bonito Una cosa muy grande Algo único y maravilloso Porque hacía 52 años Que el señor No visitaba La parroquia de Santa Teresa Y la verdad Que ha dicho antes El hermano mayor El gran poder ¿Quién es el gran poder? Pues sí Pues ya está Pues sí Carmen Llevamos tres testimonios Y no sé Si es que hace frío Pero yo tengo Ya los vellitos de punta No, es que hombre Siempre hablamos Con los hermanos mayores Con gente que vive Con las imágenes En este caso Por ejemplo Con el gran poder En primera persona Prácticamente Exacto Y en su día a día Casi Pero el escuchar Lo que para personas Que llevaban mucho tiempo Sin verlo Y sin tenerlo allí Significa Tenerlo después De 52 años En su mayoría de casos Son historias muy muy bonitas Sí Pero todavía queda ¿Eh? Porque ahora viene María Después vendrá Cristóbal Vendrá el párroco De la Blanca Paloma Y vendrá Gracia Con esa respuesta Que todos Estáis esperando A que diga Y sobre todo Bueno pues Vendrá Unos momentos Muy emocionantes Con Sor Margarita Que ha vivido Las dos misiones Del señor Del gran poder Así que Bueno No sé Roberto ¿Ahora con quién vamos a hablar? Bueno pues vamos a hablar Con Doña María Una señora Del barrio De Santa Teresa Que bueno Este testimonio No lo he escuchado Pero me parece Que promete ¿No Juan? Hombre A mí me gustó La verdad Es el último Que vamos a escuchar Santa Teresa Porque luego Pasaremos a la Candelaria En vez de hacerlo De principio a fin Lo hicimos De final A principio Para bueno Pues para así Comenzar un poco El recorrido A lo inverso del señor Vamos a escuchar a María A ver lo que nos comenta Pues finalizando esta visita A la Plaza de las Moradas Y a la Parroquia de Santa Teresa Donde ha estado el señor Del gran poder El pasado mes de noviembre De Santas Misiones Pues nos hemos encontrado Con María También una vecina Del barrio María Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué ha supuesto Que Dios venga A este barrio? Uy esto ha sido una maravilla De que haya venido A este barrio Una maravilla Como dicen Que son los tres barrios Más pobres Entre comillas Pero bueno Ha estado muy bien Que haya venido aquí Esto es bueno Que venga María ¿Quién es el señor Del gran poder? El señor de Sevilla Ese es el que nosotros Siempre decimos El señor de Sevilla Otra cosa No lo puedo decir Muchas gracias María Bueno De nada Anda Anda que María Se ha pensado la respuesta Es que es lo que hemos comentado Juanjo Toda la gente dice lo mismo ¿Quién es el gran poder? El señor de Sevilla Sí, sí, sí Por algo será Cuando toda la gente Piensa lo mismo Y si te fijas La primera pregunta Sigue siendo la misma ¿Qué ha supuesto la visita? Una maravilla Nos comentaba un hombre Allí en el barrio De Santa Teresa De que cuando llegó el señor Pues El barrio estaba limpio Estaba ordenado Mucha paz Fue ese señor El barrio vuelto Otra va a estar olvidado Es la opinión de ese hombre ¿Vale? Carmen María Nos lo ha dicho Es el señor de Sevilla Y es Al que se le reza En Sevilla Al gran poder Sí A ver Es que yo creo que No cabe ninguna duda Yo creo que La imagen Por excelencia Y de referencia De Sevilla Es el gran poder Tú dices Que Dime un señor Un nazareno Y rápidamente Se te viene el gran poder El señor El gran poder Efectivamente Pues Después de Estar en la Blanca Paloma Me fui a Perdón Después de estar en Santa Teresa Me fui A la Candelaria Allí también Nos comentaron Unas cosas Muy bonitas Pues sí Por suerte Pudiste hablar Con Cristóbal Con El El encargado De caritas parroquial De la iglesia De la Candelaria Y yo creo que Su testimonio Puede ser muy interesante Porque Es una persona Que al estar metido En la parroquia Ha podido tenerlo Quizás más cerca Que Otras personas Pues vamos a escucharlo ¿No? Vamos a ello Pues el otro Templo Donde estuvo El señor Del gran poder Es aquí En la parroquia De nuestra señora De la Candelaria Estamos aquí Con Cristóbal Que bueno Es de la parroquia Se encarga De caritas parroquial Y nos va a contar Pues su experiencia Con la visita Del señor Del gran poder Cristóbal Buenas noches Buenas noches ¿Qué ha supuesto La visita Del señor Del gran poder? Bueno Yo tengo que hablar Desde mi perspectiva Como es natural Yo no soy parroquial Yo soy voluntario De caritas De otra parroquia Fuera de la zona Y Mi experiencia Digamos Tiene un tinte Descubriado Especial Con estas circunstancias Para mí Personalmente Ha sido Una experiencia Muy positiva Muy Muy entrañable Me ha acercado Profundamente A Señor Del gran poder Ha sido un privilegio El ingeniero Tan cerca Poder disfrutar De su formante Que estaba A dos metros De nosotros Poder Acompañarlo Por las calles De este barrio Tan lleno De problemas Y en el gran Es un requisito Personal Y algo Social No digo que hay Así una transformación Del barrio No es bueno El barrio Sí Es muy fuerte De hecho Ha sido Una ayuda Una ayuda Pienso que Significativa Que hay que continuar Tanto por la realidad Como por todo lo que estamos ¿Con qué momento Se queda usted De la visita Del señor De la visita De la visita De las veces Que fui Que fui bastantes veces Me quedaría Con lo que yo Viví Delante de él Y aparte de eso Cuando lo acompañé En las calles En las calles A veces también Me sorprendía Que el acompañamiento De la Un barrio No fuera tan Multitudinario Como yo No sabía Lo que iba a ser Pero bueno Eso ya Otro Pues Cristóbal Muchísimas gracias Por atendernos En estos minutos De nada El EA perfecto Es un fallo de grabación ¿Vale? Pero bueno Sí Ha salido Salió muy bien Se ve muy bien Bueno Pues Carmen Vamos a darle Una vueltecita Al Facebook ¿Te parece bien? Pues sí Vamos a ello Pedro nos saludaba Bueno Es amigo mío Me saludaba a mí Nos saludaba a todos Me alegro también De saber de ti Pedro Y bueno Pues cualquier cosita Que nos queráis comentar De los testimonios Que estamos escuchando Sabéis que a través De nuestras redes Podéis comentarlo Sin problema Y os leemos aquí En directo Carmen Yo sé que toca Sur Margarita Sí Pero Yo quiero Poner el testimonio De gracia Yo pondría primero Sur Margarita Ponemos primero Sur Margarita Y después ponemos gracia Sí ¿Sí? Bueno Pues vamos a escuchar A Sur Margarita Sur Margarita Es una Hermana Del convento Jesús María y José Situado justamente Detrás De la parroquia De la Candelaria Ella ha vivido Las dos misiones Del señor del gran poder Y de las dos Nos va a comentar Sur Margarita Con cuál se queda Vamos a escucharla Pues en el convento Jesús María y José Donde también pasó El señor del gran poder Son mágicos La hermana Margarita Que casualmente Pues ha vivido Las dos misiones Del señor del gran poder Hermana Margarita Muy buenos días Buenos días ¿Cómo se ha vivido Esta misión Del señor del gran poder? Pues yo creo que muy bien Porque en ese barrio Es un barrio muy pobre Pero lo han vivido La gente anciana Mucha gente del exterior Dijéramos O sea Que no eran de aquel barrio Pero la gente Lo ha vivido muy bien Sí El señor del gran poder Ha vivido La dos misiones La del año 65 Y la del 2020 ¿Con cuál de las dos Hay de noche? Bueno Son distintas Son distintas Ahora Ha habido mucho movimiento Y eso Pero yo casi Me explico La de antes La de antes Y fue antiguo Bueno Sí, sí ¿Qué ha supuesto Para usted En perna Hermana Que el señor del gran poder Puro va a pasar Por esta puerta? No sé Es una gran Alegría Tiene una gran Misión De que De que el señor Venga aquí A ir Con los pobres Nosotros estamos siempre Y parece Como hoy estamos aquí Pues ya Ya es una cosa más Pero no Pero los pobres Les viene muy bien Querida Él aquí Porque ellos Hay una gran En perna Y yo parece Una mezcla Pero usted Es hermana Un hecho Del señor Que me demanda ¿Has dejado Del señor del gran poder Esa paz Casi Fasionalidad Yo creo que sí ¿Se nota o no? Sí 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 Y por último Hermana ¿Quién es el señor del gran poder? Es el señor del gran poder Yo estoy A pesar de que tala Pero ya Ya se te encontrar Dos años He hecho semillas Claro Ya semillas Es el señor del gran poder Sí 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 Pues María querida Muchísimas gracias Por atenderme esta mañana Nada A vosotros Por venir aquí Sí Vale Carmen ¿Solo Margarita? Hombre Pues la verdad Es adorable Es adorable Tiene que ser maravillosa Nada más que por el tono de voz Pero me ha encantado Lo último que ha dicho Que aunque ya no es de aquí Ya es Es catalana Ella es catalana Y ya es como si fuese de aquí Y que ella Porque claro Los sevillanos Sí estamos acostumbrados Desde chiquititos Que el señor de Sevilla Es el gran poder Pero que por ejemplo Sol Margarita Que no es de aquí Llega a decir Con tanta seguridad Y tan rápido Que el gran poder Es el señor de Sevilla Pues ahí demuestra Toda la grandeza Que tiene el señor Ella se queda Con las misiones Del 1965 Nos lo ha comentado Que son distintas Las de antes Y que El señor dejó En el barrio Esa paz Que todos Pues esperábamos Roberto Hombre Juanjo Pasó el señor Cuando pasa el Voy a poner Ejemplo Cuando sale De la plaza De San Lorenzo Puede estar La gente murmurando Pero es salir Los dos primeros faroles Del señor Bueno Salir la cruz de guía Y se hace Un silencio Impresionante Impresionante Un silencio Que solo Digamos que pasa lo mismo Cuando pasó por Los barrios Pasó dejando su paz Un silencio Que solo sabe hacer El señor Del gran poder Mirando al Facebook Antes de poner La gracia La estamos aguantando Para dejar con la Con la intriga Dime Carmen ¿Qué pasa? No, nada, nada Que te iba a leer Un comentario De Facebook Sí, sí, léelo Que dice Enhorabuena por el programa El señor de Sevilla Ha vuelto a llevar La fe Donde día a día Muchas personas Se preguntan El por qué El por qué padre Gracias a la hermandad Y sobre todo A ustedes Que hacéis posible Llegar también La fe Donde más falta hace Bueno Pues sí Donde más falta hace También un saludo Que nos está viendo María Pimentel Un beso muy fuerte Para María Y también para las hermanas Bueno Yo creo que Hasta ahora Luego lo comentaremos Luego habrá un coloquio De los testimonios Pero yo creo que hasta ahora Hemos estado muy bien Y sí hay que comentar Que hemos tenido alguna vez Problemas de sonido Por, bueno En el caso del convento Por el eco que hacía Otros a lo mejor A la candelaria Porque se estaba arrancando Un coche Y ahora a lo mejor Cuando escuchemos a Gracias A lo mejor Vuelve a ver otra vez Problemas de sonido Porque hombre Estamos en la calle En la vía pública Verá No tenemos De momento Un sitio Para grabar los testimonios Que salgan Acordes Pero oye Yo creo que se está entendiendo ¿Sí? Sí, sí A ver Entendemos que en mitad de la calle Hay ruidos Que no No podemos controlar Y Pero bueno Por suerte Se están escuchando bien Y lo que no Pues nosotros Lo vamos repitiendo Sin problema Bueno Pues Vamos a escuchar Estos tres minutitos A Gracias Y nos marcharemos A nuestros patrocinadores Y cuando volvamos Más testimonios Escuchamos a Gracias Os he puesto ese adelanto Eso lloraba en las piedras O sea Ahí ya Di tu Esto es gordo Carmen Ahí lloraban las piedras O sea Lo he hecho a drede He puesto ese momento Para que veáis Como Gracias Ha empezado el testimonio Hombre Es que en ese momento Puede pasar todo Vamos a escucharlo Pues nuestra visita Extraordinaria Que el Señor del Gran Poder Ha hecho a los tres barrios Tenemos que ir con nosotros A Gracias Justamente aquí en la plaza Nuestra Señora De la Candelaria Gracias Muy buenos días ¿Qué ha supuesto La visita del Señor Del Gran Poder En el barrio? Gracias Un día Se ha estudiado El diario De una En la iglesia De personas En todas las iglesias Han salido Mucha gente En esa iglesia La Candelaria Ha sido Un mundo Pero Los más grandes De un mundo Y Ha dejado Este Señor Para dejar Una paz Que esto Vamos Con la fama Que tienen Los tres barrios De tanto Que si hay Delincuencias De cita Pero Como en todos sitios Pero Nada más que rezan Los tres barrios De Sevilla Pajarito Candelaria Y Madre Lección Y no es Porque aquí hay Mucha gente Trabajadora Mucha gente Lo que pasa Que la tienen En el olvido Yo me he llevado Treinta y tantos años En Barcelona Y yo Me he venido a mi tierra Porque me tira Pero Yo vivo Y no me da vergüenza Decir que sube La Candelaria Pero Que lo que ha traído Este Señor Aquí La reconciliación Que ha habido En estos En estos años Eso no lo ha habido En estos años Que llevo Pero lo que ha habido Yo supe En el gran poder Eso es lo más grande Que me tengo Gracias ¿Quién es Dios? Yo es una persona Que conmueve esto Esto no lo conmueve Pedro de los Palotes Pero esto lo mueve Uno muy grande Como el Señor Es el Señor De gran poder Es el verdadero Dios Aquí lo dejamos Porque queda Un minuto Para irnos a patrocinadores Carmen está re brincado Porque quiere saber La respuesta de gracias Pero no la voy a cortar La mitad ¿no? No, no, no Prefiero esperar Yo me quedo Con la frase De decir No me da vergüenza Decir que soy De la Candelaria Lo más grande Que hemos tenido Es aquí Al Señor Del gran poder Pero es que ahora Cuando volvamos Nuestros patrocinadores Vamos a escuchar El minuto y medio Que queda De gracias Y al párroco No moverse Metros por Asla Vasito de leche La Peña no afloja Domus B y Giralde FM Ponen en marcha La acción solidaria Metros por Asla El 30 de enero En la media maratón de Sevilla Dos componentes De este grupo de asociaciones Se comprometen a correr 10 metros Por cada euro Donado al Bizum 666-39-1181 Lo recaudado Se destinará Para la asociación Asla Y para la investigación Del Alzheimer Además Realizarán dos sorteos Entre los donantes Es tu momento de ayudar Toda la información En www.aslaalzheimer.org Empieza el 2022 De la mejor manera ¡Adiós! 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 Radio Giralda, volvemos a estar a tu lado. Radio Giralda, volvemos a estar a tu lado. Radio Giralda, volvemos a estar a tu lado. Hasta luces de aire, aceitunero al vivo, decime en el alma... La esencia de Sevilla en tu radio. Radio Giralda, 88.0 FM. Metros por Asla. Vasito de leche, La Peña no afloja, Domus B y Giralda FM ponen en marcha la acción solidaria Metros por Asla. El 30 de enero, en la Media Maratón de Sevilla, dos componentes de este grupo de asociaciones se comprometen a correr 10 metros por cada euro donado al Bizum 666-39-1181. Lo recaudado se destinará para la asociación Asla y para la investigación del Alzheimer. Además, realizarán dos sorteos entre los donantes. Es tu momento de ayudar. Toda la información en www.aslaalzheimer.org. Empieza el 2022 de la mejor manera. 11 y media de la noche de esta noche de miércoles, en el que nos estamos sumergiendo en estos testimonios, en la visita del Señor a los tres barrios. Roberto, ¿es el Señor del Gran Poder el verdadero Dios? No sé. ¿Tú qué crees que va a decirlo? Carmen. ¡Hombre, yo lo sé! Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí. Vamos a ver qué nos dice. Escuchamos a Gracia de nuevo. Escuchamos a Gracia de nuevo. Eso como es de Sevilla. Que se volviera, como diciéndonos adiós, eso lloraban las piedras. Pues gracias. Muchísimas gracias por dedicarme esos minutos. Y que el Señor de Gran Poder siga regando el chaval. Y hace mucha falta. Ahí está. Muy bien. Porque tienen muy abandonados los barrios. Ya vemos personas muy trabajadoras y muy buena gente. Cuatro que meten la pata, pero son personas. Que no tienen ayudas de nada. Y esto lo tendrían que tener. Pues compañeros, amigos, esta ha sido la declaración de Gracia, una devota del Señor de Gran Poder que vive aquí, en el barrio de la Candelaria, donde el Señor de Gran Poder llegó también de esas transmisiones del pasado medio. Bueno, hemos escuchado por fin la respuesta de Gracia. Es el Señor de Gran Poder, pero Dios, ella, aunque no se ha escuchado muy bien, porque hemos dicho que estábamos en la calle, dijo que sí. Que lo más grande fue cuando el Señor se iba y en la avenida se giraba, que parecía que iba a volver otra vez a los tres barrios. Y que, bueno, se giró para despedirse y que en ese momento lloraban las piedras. Es que, sí. Los pelos de punta, los pelos de punta. Es que si ya es bonito o es emocionante verlo cuando entra en San Lorenzo o ver cuando sale, porque es bonito verlo en cualquier momento y es emotivo verlo en cualquier momento. Yo me imagino a todos los vecinos de los tres barrios en ese momento que ya lo estás despidiendo y de repente se empieza a girar y es como... vuelve. O sea, es que yo pensaría también, está volviendo, no se va. Sí, 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 sí. Entonces, es totalmente normal y me parece un momento precioso, la verdad. Carmen, antes de hablar con Don Francisco, que es el último porque te tocaba a ti que presenta gracia y te lo he quitado, ahora presentas tú a Don Francisco. Nuestros radio oyentes están creando un mini debate y me encanta, ¿eh? Sí. En el Facebook. Sí, sí. Venga, Lelo. Sí, nos dice Sara Cerrato, pues señor Sergio, dudo muchísimo que esas personas sean capaces de matar por conseguir un buen puesto. Se le ve en el alma, son transparentes. ¿Lo entiende usted? Bueno. A ver qué responde Sergio y ya tenemos un debate. Ya vamos a Sara y vamos a Sergio y entre los cinco montamos un buen debate. A ver qué responde Sergio, estamos a la espera. Bueno, pues yo creo que Gracia lo ha dejado muy, muy, muy clarito, ¿no? Pues sí, lo ha dejado bastante claro. Esa frase, Roberto, no me da vergüenza decir que soy de la Candelaria. No le tiene que dar vergüenza ninguna decir que es de la Candelaria. Yo creo porque cada uno somos de donde somos sin distinción ninguna y no sé, como... Bueno, antes de meternos con el coloquio de estos testimonios, Carmen, fui a... ¿Dónde fui? A la Blanca Paloma, que ya me acordaba ya. Fui a la Blanca Paloma para poner el colofón a los testimonios y mi idea era hablar con un feligrés. Y me encontré con el párroco. Sí, con don Francisco García, el párroco de la Blanca Paloma. Carmen, ¿tú qué prefieres? ¿Que haya paz o que haya guerra? De fe, ¿eh? Hombre, paz siempre. Vamos a ver qué nos dijo el párroco, ¿no, Carmen? Por supuesto. Pues finalizando la visita en los tres barrios, nos hemos encontrado aquí una señal del señor del gran poder. Tenemos con nosotros a don Francisco, que es el párroco de la parroquia de la Blanca Paloma y de la Candelaria, donde esta fue la primera iglesia que visitó el señor del gran poder. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha supuesto para este barrio, y en especial para usted como párroco, que el señor del gran poder visite este sagrado templo? Ha sido un momento emocionante, unas semanas verdaderamente del señor, en donde hemos podido experimentar esa presencia aquí en los barrios, pero evidentemente ha sido un arreglado donazo para todos nosotros para seguir trabajando en estos barrios y en los barrios más excluidos de nuestra ciudad. ¿Ha dejado, don Francisco, el señor del gran poder, la paz que se pretendía dejar en el barrio? Ha dejado, no, la guerra, que es lo que se pretendía. No pretendíamos que dejara paz, dejara guerra, porque lo que ha dejado es conciencia intranquila, gente que se está moviendo de su sitio para llegar a estos barrios con la solidaridad, con la entrega, y esperemos que llegue a guerra también a los políticos para que cambien esta situación. Don Francisco, de la visita del señor del gran poder, ¿con qué momento se quedaría usted? Yo creo que los momentos de oración, los momentos de mirada con el señor, los momentos en donde tantas y tantas personas venidas de fuera, que se han encontrado verdaderamente con una experiencia religiosa que les ha movido el corazón. Y eso se ha notado en las miradas, se ha notado en las confesiones, se ha notado en las celebraciones litúrgicas, y se ha notado sobre todo en la presencia de toda una ciudad aquí en los barrios. ¿Y don Francisco, a nivel personal, qué ha supuesto para usted que usted entrase en la parroquia y viese al señor de Sevilla presidiendo la iglesia de la Blanca Paloma? Hombre, es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Que el señor de Sevilla esté en tu parroquia convocando a todos los cristianos de toda la sociedad sevillana realmente hace una experiencia inolvidable. ¿Y usted, que es sacerdote, predeterminado don Francisco, ¿quién es el señor del gran poder? ¿Quién es el señor del gran poder, don Francisco? Aquí en los barrios, pues es el que tiene capacidad y tiene realmente el motor para movilizar todo lo demás, la fe de los que aquí vivimos y trabajamos, y también movilizar también los corazones de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la realidad de pobreza y de imaginación que tienen estos barrios. El señor tiene que ser para nuestro referencia siempre, y lo es de un modo especial cuando viene y denuncia la situación que hemos podido todos ver en los medios de comunicación, en los medios que hemos visto todos estos días, que ha denunciado por esta situación de pobreza y de marginalidad que tiene. Aquí sí podemos decir que el señor ha venido para quedarse, puesto que lo tenemos aquí en la parroquia, una nueva imagen del señor del gran poder. ¿Esto seguirá trayendo en masa al barrio a que venga a acudir al señor cuando le haga falta? Se ha quedado una imagen como recordatorio, ¿verdad?, en donde nos recuerda constantemente que tenemos que seguir evangelizando, que la misión no es una cosa de un día, sino que la misión es una cosa de todos los días que tenemos que tener en estos barrios. Son barrios en donde la realidad es tan precaria que tenemos que constantemente seguir trabajando. Es recordatorio constante de que nos hace que hay que tener una iglesia en salida, una iglesia constantemente evangelizando, una iglesia constantemente mirando a los pobres que nos evangelizan tan bien y que nos hace convertirnos de otra manera, y mirar la iglesia de otra manera. Pues don Francisco, muchísimas gracias, y que el señor del gran poder siga trayendo esa guerra aquí a los tres barrios. Gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Buenas noches. El señor dejó la guerra en el barrio, pero ha explicado, porque cuando ha dicho la paz, no, dejó la guerra, Carmen me ha mirado un poco de qué dice este hombre. No, sí, sí, lo ha dicho. Ha dejado una guerra de conciencias intranquilas, de solidaridad, de entrega en el barrio. Y bueno, pues aquí termina la declaración de los testimonios. Sí. Que ahora nosotros vamos a dar nuestro coloquio, nuestra opinión de lo que nos han dicho. Carmen, la pregunta es muy difícil, pero ahora va Roberto también, ¿eh? ¿Con cuál testimonio te quedas? Es muy difícil, pero yo creo que me quedo sin duda alguna con la de don Francisco, el párroco de la Blanca Paloma, y con gracia. La verdad es que con gracia hemos podido ver ese sentir, ¿no? Ese orgullo de los tres barrios y lo que ha supuesto la visita del señor a uno de los barrios más pobres. Roberto. Roberto, suena de fondo, señor de Sevilla, la marcha que le tocó a la centuria Macarena al señor de Gran Poder. ¿Con qué testimonio te quedas de los ocho que hemos escuchado? Pues es difícil, pero yo me quedaría con el de Gracia o con el de Sor Margarita. Me ha parecido muy interesante con el cariño que nos ha hablado del señor del Gran Poder. Pues mira, yo me quedo con los ocho. ¿Sabes por qué? Porque cada uno dice una cosa distinta. Todos coinciden gastados muy bonitos. Pero yo me quedo con los ocho por el simple hecho de que he tenido el honor de hacerlo y por la cara de emoción de las personas mayores que se reflejaba cuando hablaba del señor del Gran Poder. Por eso me quedo yo con los ocho. Porque íbamos, mire que vengo del programa Cirrus y Girarda para entrevistarles. ¿Qué le ha parecido? Ay, una maravilla, una maravilla. Venga, vamos, vamos. Y se prestaban. Y era esa emoción cuando en la puerta de Santa Teresa nos decía una mujer que había sido lo más bonito del mundo para el barrio. Por eso mismo, con gracia. ¿Cómo se sinceró? Porque las personas mayores y las cámaras muchas veces no... Que el testimonio gracioso lo vamos a tener en YouTube que por cierto hay que hablar de YouTube y ahora no lo va a decir Carmen antes de irnos. ¿Cómo se sinceró con nosotros? Y sobre todo lo más bonito en la parroquia de la Candelaria vamos, entré pregunté por el párroco si ya está aquí lo pillé y nos abrió su despacho y lo entrevistamos en su despacho parroquial al señor párroco don Francisco García y bueno yo creo que cada testimonio es eso es la emoción de cada uno porque cada uno ha dicho cosas distintas Carmen Sí, a ver al fin y al cabo hemos podido tener a distintas personas que representan distintas partes de la sociedad o de los barrios hemos tenido párroco hemos tenido una hermana hemos tenido vecinos a una persona que es encargada de los mayores es decir hemos tenido ocho personas muy distintas y cada una para cada uno es algo el señor del gran poder y creo que eso lo dijo Ignacio el hermano mayor del gran poder cuando lo hemos entrevistado esta noche que es el señor de Sevilla es todo lo que queramos pero después cada uno lo lleva en su corazón de una forma muy distinta y no todos han vivido la llegada del señor a los tres barrios de igual forma Mira, me pasó una cosa Roberto con Ana que Ana iba acompañada de una mujer en silla de rueda y ella le daba vergüenza hablar ante los medios de comunicación bueno, normal hay mucha gente que no y me dijo dice a mí lo que más alegria me dio que el señor pudo venir a verme porque yo no puedo ir a verlo y dice que ella ya se puede morir tranquila que el señor ha venido a verla a su casa porque el señor pasó por su puerta o sea tú imagínate Roberto que tú estás en tu casa y pasa el gran poder por tu puerta el gran poder muy parecida muy parecida a la historia esta de no recuerdo el nombre de la señora esta foto que hemos visto de esta señora agarrada al balcón efectivamente que cuando entró el señor del gran poder se cerraron las puertas de esta basílica del señor del gran poder esa mujer pues falleció muy parecida a la historia sí, sí, sí bueno pues aquí vamos a poner ya los zancos en el suelo para seguir con nuestro programa pero antes nos vamos a Facebook Lola Ramírez bonito testimonio de un minor bueno al equipo muchas gracias Lola y Pedro Velázquez Montañer dice evangelizar que palabra más bonita y que acción más humilde deberíamos aprender y tomar conciencia de ella todos pues son las 12 menos cuarto faltan dos minutos para las 12 menos cuarto de la noche ya uno y antes de despedirnos no sé qué tiempo quedará nuestro técnico de sonido nos va a decir 10 minutos perfecto pues en esos 10 minutos Carmen papeleta concurso de fotos canales de Youtube y la agenda empezamos por la agenda y nos la quitamos del medio venga vamos a ello a ti cuánto te gusta el Cristo de la Amargura el Señor del Silencio sí demasiado y a ti Roberto hombre es el Señor de la Amargura siempre que ese paso característico que vemos allí en Juan de Palma pues con silencio blanco comenzamos nuestra agenda de la semana del jueves 13 al sábado 15 de enero a las 7 y media en la colegia del Divino Salvador solemne novena en honor a nuestro Señor de la Pasión a las 8 y media en la parroquia de San Vicente solemne equinario en honor a nuestro Padre Jesús de las Penas el domingo 16 de enero a las 10 y media de la mañana en la colegiata del Divino Salvador la hermandad de Pasión celebrará solemne función principal de instituto a las 12 de la mañana en la parroquia de San Vicente la hermandad de las Penas celebrará también su función principal de instituto y terminamos la agenda semanal del martes 18 de enero al miércoles 19 a las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan de la Palma con el solemne equinario en honor a nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes Carmen yo por mí aquí pondré opción en el programa porque me recuerda esta marcha cuando está saliendo el señor del silencio con esta maravilla acompañada de la banda de las tres calles de Triana y bueno saliendo a las calles de Sevilla que si él quiere pues podremos retransmitir el próximo domingo de Ramos compañero hombre esperemos que podamos retransmitirlo estamos todos deseosos de poder ver al señor de al al señor del silencio por las calles de Sevilla estamos todos con ganas de bueno no solo de él sino de una semana santa en su totalidad de viernes de dolores a domingo de resurrección bueno pues antes de recordar nuestro canal de Youtube y demás la despedida de hoy va a ser algo impresionante porque yo voy a despedir el programa pero lo va a despedir el señor del gran poder él es el encargado de despedir el programa ¿a ti que te parece? a mi maravilloso ¿verdad que si? verás tú cuando llegue la hora de la despedida Carmen venga un último testimonio mojate un poquito un último testimonio no sé es que hoy ha sido un programa tan tan al señor ha sido un programa de gran poder tan tenerlo a él aquí que yo creo que me quedo desde la entrevista de de Ignacio hasta la última palabra del párroco de la Blanca Paloma Carmen Roberto perdón como ha dicho Carmen y bueno como habéis dicho nos ha faltado tenerlo aquí al gran poder prácticamente pero al gran poder lo tienes en tu corazón que donde tienes que tenerlo efectivamente Juanjo mira en el facebook María Jesús Crespo dice buena entrevista yo me quedo con todas y Fátima Sánchez precioso programa como todos los miércoles se os echaba de menos enhorabuena a todo el equipo deseando escucharos el próximo miércoles buenas noches Fátima no te vayas todavía que el señor del gran poder va a despedir el programa lo estoy avisando Carmen venga recuérdame todo bueno pues recuerdo que el concurso fotográfico lo seguimos manteniendo abierto la fotografía de pasos en la calle importante pasos en la calle por favor por favor importante que nos da mucha cosa tener después que deciros que no valen ciertas fotos o que no pueden entrar en concurso recordamos pasos en la calle tampoco fotos muy editadas vale que un poquito que no se note no hay problema pero tampoco una edición excesiva que lo notamos rápidamente nos lo mandáis al correo electrónico ciriosigiralda arroba gmail.com tenéis de plazo hasta el 10 de febrero el 12 se conocerá el ganador y ya se irá dando más información acerca de dónde se presentará y todo lo que conlleva el cartel esta noche perdona refrescar otra vez en twitter lo podemos ya fijar si si va a estar va a estar de nuevo puesto en twitter va a estar en instagram y en facebook con lo cual podéis ahí seguir mirándolo roberto a ti te quedan papeletas todavía verdad alguna queda alguna queda por ahí pues recuerda bueno recordamos que tenemos el próximo 30 de abril el sorteo de que contiene un incensario una taza bueno un sesco frade que vamos a sortear y puedes comprarnos papeletas a cualquiera de los miembros de la radio a través bueno personalmente o a través de bizum podemos pagarlo también es un euro el precio de la papeleta y bueno a ver que si alguien quiere dar algo mal de donativo que se aceptan que no hay problema eh carmen tenemos canal de youtube es muy difícil el nombre como todas las redes de este programa es muy difícil nada canal de youtube cirios y giralda que a partir de hoy pues tendremos ahí los testimonios de cada miércoles todos los que grabemos irán ahí para que los podamos ver y escuchar cada vez que queramos también subiremos la presentación de la felicitación de navidad y alguna que otra cosilla que tenemos por ahí seguramente de la temporada anterior y alguna sorpresilla pues también iremos subiendo por favor muy importante suscribirse vale o le dais click al canal de youtube de cirios y giralda que es gratis de momento no hay que siga siendo gratis si si no porque si no no me suscribo básicamente exacto bueno algo más que recordar yo creo que ya está todo yo creo que no se nos escapa nada creo recordar que no se nos escapa nada a mí sí no lo vayas a decir vale pero la tradición tiene que continuar ah sí claro la tradición tiene que continuar y la semana que viene tenemos la tradición yo la semana que viene ¿puedo no hablar? no tienes que hablar o sea a mí tampoco me van a salir las palabras y menos después de haberlo visto es que hoy salen y cuestan pero la semana que viene también yo tengo un nudo de la garganta que no sé si es de sed de sueño de cansancio pero de tener de tener a quien vamos a tener quien vamos a tener en el programa Juanjo quien vamos a tener aquí no te lo voy a decir pero tú también lo sabes bueno pues vamos a finalizar este programa y agradecemos a nuestros patrocinadores por supuesto a Curro nuestro técnico de sonido a mis compañeros y el programa todas las semanas se dedica a alguien especial ¿verdad? a los enfermos bueno pues hoy ¿qué te parece Carmen si lo dedicamos a todas las personas mayores? pues me parece perfecto porque son los grandes olvidados de la sociedad de las hermandades de los jóvenes de todo el mundo entonces qué mejor que terminarlo dedicado a ellos pues este programa lo vamos a terminar dedicado a los mayores a los que bueno han visto en muchas misiones muchos de ellos perdón han visto a señores en misiones del año 65 los que bueno lo han visto en el 2021 y sobre todo a esos mayores que a sus nietos pues nos han o le han inculcado ese cariño ese amor y esa devoción a Jesús del gran poder por tanto yo creo Roberto que es de justicia que este programa vaya dedicado a esos mayores tanto los que están aquí yo creo que es importante que le dediquemos a este programa que ellos también son un pedestal un paso muy grande que nos han dejado nuestros mayores por eso Carmen como decía es importante dedicarlo a los que están y a los que ya están gozando de su divina presencia por supuesto que sí los que lo tienen ya cerquita y están a su lado y nos cuidan desde arriba por último para finalizar muchísimas gracias a nuestro bueno radio oyente a nuestro facebook y a los comentarios que por ejemplo Maribel Crespo Romero nos ha comentado muy bonito el programa con el gran poder buenas noches para todos los del programa buenas noches a todos y como decimos hoy el programa no lo despido yo lo despide Dios que entra en vuestras casas no lo despide Gracias por ver el video.